Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaga TV. Nos encontramos en estos momentos en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. En donde se va a realizar el traslado de tres sujetos que fueron capturados el día 19 de este mes a la altura de la calle 7 en Hijos de Grau. Sujetos que fueron encontrados con armas de fuego, al igual que también posesión de droga, marihuana y paquetes de PVC. Pasta básica de cocaína. Ya se encuentran aquí custodiados por la Policía Nacional del Perú, quien conjuntamente la gerencia de... Fueron capturados el día 19 a la altura de la calle 7 del Asentamiento Humano Hijos de Grau. Ya están aquí los tres detenidos entonces. Uno de ellos es el principal, que se hace llamar Chucky, que es la persona que vamos a ver en la parte posterior del vehículo. Quien ha cumplido condena ya desde el 2014 y el 2016, respectivamente, en el penal Sarita Colonia, siendo miembro de la banda criminal Los Malditos de Angamos. Ahí estamos viendo en estos momentos uno de ellos, que ya está siendo trasladado. Sería el copiloto que se encontró dentro del vehículo donde se realizó la intervención para la captura de estos sujetos. Bien, aquí tenemos al principal cabecilla de la banda, que sería el ya mencionado Chucky. Empleo con el copiloto que se ha cumplido en el penal Sarita Colonia. Y pues ya está siendo trasladado a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla para pasar el respectivo proceso penal, que es el que se requiere ahora después de las acciones ya tomadas por la Policía Nacional del Perú y también por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Ahora, para contarles que estos sujetos fueron detenidos el día 19 de este mes en la calle 7 del asentamiento humano Hijos de Grau a la altura de la cuna en un auto Nissan Tida de color plata, donde pues se encontraron diferentes cartuchos para armas de fuego y también a uno de los conductores se le encontró que portaba un arma de fuego también al igual que marihuana y cocaína, droga, que ya ha sido incautada por la policía y que pues ahora ya han sido trasladados a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla donde se realizará el respectivo proceso penal. Para recalcarles que el cabecilla de esta banda, que fue capturado también conocido como Chucky, ya ha cumplido un proceso penal, ya ha cumplido una condena de dos años entre el 2014 y el 2016 en el penal Sarita Colonia respectivamente y que pues ahora nuevamente forman una banda criminal y ya está siendo procesado, va a ser procesado ya por la tenencia de armas al igual también que tiene ya tráfico de terreno porte ilegal de armas y también tenencia entonces es la información que se tiene hasta estos momentos los tres sujetos dos de ellos en estos momentos ya han sido de la Corte Superior de Justicia de aquí de Ventanilla para pasar el respectivo proceso penal y entonces les repetimos la información a nuestros seguidores de Precha Laca TV nos encontramos en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla en donde se ha realizado el traslado de dos sujetos de la calle 7 en el asentamiento humano hijos de Grau gracias a un trabajo en colaboración de la Policía Nacional del Perú de la Policía de Seguridad Ciudadana con las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Ventanilla el principal cabecilla de esta banda Jenner Yancy García Quispe alias Chucky es uno de los principales cabecillas de estos tres sujetos que los acabamos de mencionar hace instantes quien también tendría antecedentes de haber cumplido una condena entre los años 2014 y 2016 en el penal de Sarita Colonia formando parte de la banda Los Malditos de Angamos y que pues por segunda vez consecutiva vuelve a caer tras este accionar de la policía y pues ya está pasando un respectivo proceso penal luego de haberle incautado armas de fuego y finalmente droga que fue incautada por la policía ya está llegando a lugar más efectivos con las partes policiales y con los documentos necesarios que se requieren para el debido proceso de estas personas no estos delincuentes ahora la segunda persona que habría ingresado también a la Corte Superior de Justicia sería el copiloto César Antón Basigalupo fue el copiloto que fue detenido por por la Policía Nacional y finalmente estarían a la espera del tercer miembro de esta banda que sería el piloto Gensi García Quispe entonces reiteramos la información encontrándonos aquí en los exteriores de la Corte Superior de Ventanilla en donde pues se ha realizado el traslado de dos de tres sujetos que fueron detenidos en el asentamiento humano Hijos de Grau a la altura de la calle 7 en un operativo de la Policía Nacional del Perú con la Gerencia de Seguridad Ciudadana en donde fueron capturados a bordo de un Nissan Plomo dos de ellos que pues el piloto Gensi García Quispe alias Chucky quien ya habría cumplido una condena en el 2014 2016 ya está en los interiores de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla para ser procesado debidamente al igual también que su compañero copiloto Dani César Antón Basigalupo esas dos personas ya fueron ingresados a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla para recibir el debido proceso que merecen por tenencia de armas que fueron las que se encontraron dentro de este auto al igual que drogas como marihuana y paquetes de pasta básica de cocaína entonces sólo queda esperar ahora la sentencia que dictarán y el debido proceso que se realizará dentro de la Corte Superior de Justicia lo cual iniciaría con una prisión preventiva hasta que se dé el debido proceso correspondiente un dato adicional es que esta tenencia de droga tanto los 13 envoltorios de PVC y las 10 bolsas de marihuana que se encontraron fueron halladas Adán y César Antón Basigalupo que fue el copiloto de ya el principal cabecilla de esta banda Jenner Yancy García Quispe alias Chucky quienes fueron detenidos el día 19 por la Policía Nacional del Perú en colaboración de la Ciudad Ciudadana Esa es toda la información que se tiene hasta el momento le pedimos a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV que puedan compartir esta transmisión para llevar la información acerca de lo que viene aconteciendo aquí en el distrito de Ventanilla ese tipo de operativos que se viene realizando en conjunto con la policía y el serenazo de Ventanilla también acompañados de las cámaras de video vigilancia que fue uno de los principales autores para poder realizar el seguimiento correspondiente a este auto ni Santida donde se encontraban estos tres sujetos que ya fueron capturados el auto blanco en el cual fueron capturados estos sujetos no se encuentra aquí en estos momentos este auto en el que fueron trasladados es el auto que pertenecía a la Policía Nacional del Perú donde pues se realizó la intervención no podemos corroborar que ese auto en el cual se encontraron esas tres personas ya ha sido trasladado a la comisaría y ahí pues estará incautado para saber luego cuál es el debido proceso también que va a acontecer con este vehículo que fue parte de la captura de estos tres sujetos entonces esa es toda la información que tenemos hasta el momento y a los tres sujetos dos de ellos de los tres están esperando todavía el tercero y han sido ingresados a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla así que lo único que queda es esperar al debido proceso que tendrán que pasar debido a los diferentes delitos que se les está pues poniendo a cargo como la tenencia de armas la tenencia de drogas y los diferentes delitos que acontecen tanto Jenner Jansi García Quispe alias Chucky que ya tiene un expediente delictivo y también una condena de dos años desde el 2014 hasta el 2016 en el penal de Sarita Colonia y que también tiene delitos ya como la extorsión también tráfico de terrenos y posesión ilegal